Hola amigos y pequeños soldaditos de María Les saludo, me encanta volver a verlos, saber que vamos a estar otro ratico con Jesucito Vamos a cantar, vamos a rezar, vamos a pasar un momento muy bonito Entonces el día de hoy pues hay unos invitados especiales Nos acompañan desde Paraguay, de la parroquia San Lorenzo Ñembi Nos van a estar acompañando también los niños, los papitos, todos los que se van a conectar también Saludamos a todos los que se están conectando, a todos los que están viendo esta transmisión Y pues sigamos avanzando Y antes, antesitos de empezar, los invito a que hagamos lo siguiente Con la manita derecha Vamos a darnos la bendición, decimos en el nombre del Padre, muy bien Del Hijo, del Espíritu Santo, Amén No los escuché algunos, hagamos, dígamoslo más fuerte, listo Todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Una vez más, hagámoslo juntos Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Muy bien, última vez, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Muy bien Oración para todos los días Le damos a Papa Dios Padre bueno, tú nos amas y quieres que seamos felices Gracias por tu Hijo Jesús Por dejarlo ser como nosotros Y por estar en su corazón de niño, alegre y amable Él demostró a todo el mundo que sí, se puede vivir en paz Pero que cada uno tiene que poner de su parte Ayúdanos a ser como Él A no olvidar nunca que nos amas mucho Que estás dentro de cada uno Y que por eso debemos mostrarles a otros niños Y a toda la gente Que tú te alegras cuando somos capaces de compartir y ayudar a otros Como lo hizo tu Hijo Jesús Amén Amigo José Con tu esfuerzo y tu trabajo Te empeñaste en ser un papá como Dios manda Para el niño Jesús Te esforzabas con amor enseñándonos que Dios confía en nosotros Que nos ayuda siempre Pero no hace las cosas que debemos hacer por nosotros mismos Así nos hiciste saber que Dios necesita personas Que le ayuden a construir en vez de destruir A crear en vez de matar Y a inventar muchas cosas lindas para el mundo Acompáñanos siempre para que podamos ser cada día mejor Y le ayudemos a Dios a hacer una comunidad más bonita Donde todos podamos ser verdaderos amigos Compartiendo todo lo que tenemos Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén María, tú sabías que Dios te quería Y andabas muy contenta Contándole a todos que Dios era como un papá bueno Y que nosotros éramos todos como unos hermanos Pero de verdad, de verdad Por eso nos diste a tu hijo Jesús Para mostrarnos que a Dios Si le importan las cosas que vivimos Y la forma en que nos tratamos los unos a los otros Porque Él es la persona que más nos quiere en el mundo entero Gracias Mamita María Tú que eres la mejor de las amigas Ayúdanos a comprender Que para ser felices como tú Necesitamos poner un poco de amor Y de alegría en todo lo que hacemos Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sagalillos del Valle Venir Más cositos del monte llegar Esperándome si has prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagalillos del Valle La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que le debe animar Con la fe que le debe animar Sagalillos del Valle Venir Más cositos del monte llegar Esperándome si has prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagalillos del Valle Venir Más cositos del monte llegar Esperándome si has prometido Esperándome si has prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Será en un establo Sagaló Pastorcitos venida adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Y mañana nos puede salvar Sagalillos del Valle Venir Más cositos del monte llegar Esperándome si has prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagalillos del Valle Venir Más cositos del monte llegar Y esperándome si has prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Hola amigo Jesús Qué rico que vengas a vivir con nosotros Tú eres alegre, juguetón Y amigo de todo el mundo Porque sabes que Dios es tu papá Y espera que tú quieras a los otros Así nos enseñas lo lindo que es ser amigo de todos De todas las cosas De las plantas, de los animales, de las personas Nosotros los adultos queremos ser como niños Queremos ser como tú Enséñanos a ayudar a la gente A compartir lo que tenemos con nuestros compañeros A tratarnos como hermanos Para que todos se den cuenta que tú estás en nosotros Amén Con todos los niños alegres cantamos Que el Padre del Cielo nos manda un hermano Será un buen amigo Irá a nuestro lado Gracias Padre bueno por este regalo Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Diosito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Diosito Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Diosito Ven, ven, ven Que bueno que vienes, niño Dios Que bueno que vienes, niño Dios Ven, 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 ven No tardes, tanto no tardes Tanto no tardes, tanto Diosito Ven, ven, ven Vendrás a enseñarnos a estar siempre juntos A crear un mundo donde no hay extraños Porque en los que no hay extraños Porque en los que quieren y comparten todo Tú naces de nuevo para acompañarnos Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Diosito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Diosito Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes Tanto Diosito Ven, ven, ven Sonríen las ranas La vaca y el burro Las aves del cielo Las flores del campo Y también se alegran Gatos y canarios Cuando se dan cuenta Que ya va llegando Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Diosito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Diosito Ven, ven a nuestras almas Ven, ven, ven Tanto no tardes, tanto Diosito Ven, ven, ven Todas las mañanas cuando despertamos te diremos Hola, amigo del cielo Pues siempre sabremos que estás con nosotros Porque te sentimos aunque no te vemos Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Diosito Ven, ven Miren lo que bello está en su lecho El niño Dios Como se nota que es tan solo amor Lo que nos trae en esta Navidad Miren lo que quiere para el mundo la unidad La fe, la esperanza, la hermandad Para que viva en paz la humanidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Tiempo de dar Sin esperar A cambio nada Tan solo alimentar el alma Es Navidad Tiempo de encuentro De perdón De arrepentimiento El mundo entero pide paz Porque llegó la Navidad Tiempo de Amar Tiempo de Amar Y ayudarles a terminar de decorar y arreglar mi morada El establo o bruta que has preparado para mí Recuerda que ellos están siempre contigo Cuidando de tu pequeña alma Y cuando los llamen estarán atentos a todas tus necesidades Tus papás en la tierra veían de ti día a día Cuidan de todo lo tuyo Y tú les debes respeto siempre Y obediencia así crecerás en sabiduría y amor Para realizar la obra y el plan de salvación que te tengo para ti Querido niño, haz una oración por tu papito y tu mamita Para que ellos llenos de mi amor puedan ser la luz Que te ilumine y ayude y acompañe en tu caminar Mamita María Mamita María, eres nuestra madre Quien intercede por nosotros ante su hijo Es una mamá que vela y cuida de nosotros A ella acudamos en nuestras necesidades Entreguemos nuestro corazón Y en sus manos estará seguro San José, padre adoptivo de Jesús Hombre justo Trabajador que cuidó del niño y mamita María Hoy nosotros los papás pedimos su intercesión Para ser modelos de padres en nuestras familias Iniciemos nuestra oración rezando el Santo Rosario Pedimos a mamita María y a San José Para que las familias sean el modelo del hogar de Nazaret Por las personas mayores Para que tengan una vejez digna sin padecer necesidades Especialmente pedimos por los abuelos enfermos Maltratados y abandonados por sus familias Y por quienes nos atienden desinteresadamente Maltratados y abandonados por sus familias Gracias por ver el video.